de la ciudad de México. Mil trescientos de Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia tras de Mequendo desde Avenida Vicente Guerra veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radio Rama. Radio Mexicana. Nuestras noticias presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. Triple W punto solonegocios.mx. Facebook. Triple W punto facebook punto com diagonal solonegocios.mx. Suya. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Les saludo desde solo negocios para transmitir solo negocios radio en lo que es pues este programa de miércoles primero de julio de 2020. Un día icónico desde el punto de vista de la entrada en vigor del tratado de libre comercio modificado, el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Ayer concluyó el tratado de libre comercio de América del Norte que tuvimos en vigor desde 1994. Y sin embargo, bueno, pues hablaremos de él en razón de las circunstancias que pues en un momento dado permiten continuar, ¿no? La operación comercial y en su caso con ello pues de alguna manera dar el auge económico que que ha venido lográndose a partir de 1994 a la fecha en función de este tratado. Y bueno, pues en ese sentido, desde 2018, si no me equivoco, 30 de noviembre de 2018, y es más, fue el primero de diciembre de 2018 que me tocó dar una plática alrededor de este tema precisamente cuando se firmó el tratado, ¿no? Fue el 30 de noviembre de 2018 que en su caso se firmase en Argentina entre los presidentes entonces Enrique Peña Nieto por México, el primer ministro Justin Trudeau por Canadá y el presidente Donald Trump por los Estados Unidos. En ese momento se presenta ya lo que es el tratado acordado, faltan ratificaciones congresionales de los tres países y en buena medida pues de alguna forma sabemos de qué viene el tratado. Sin embargo, se tienen que realizar modificaciones legales, aparte de esas ratificaciones de congresos, se tienen que desarrollar algunas discusiones sobre acuerdos paralelos que entran en vigor también junto con el tratado el día de hoy y que en su caso, bueno, pues arrojan una serie de planteamientos que finalmente ya cumplidos, pues hoy continuamos con el tratado. Ya en aquel entonces yo le había hablado en 2019 cuando empezamos aquí solo negocios radio con Radio Mexicana de ciertas condiciones y situaciones que ocurrieron a partir del mismo y voy a tratar de ser concreto en estos puntos. Número uno, desde una perspectiva de teoría del derecho, realmente el tratado no tenía que renegociarse. Hablan algunos para justificarlo y echar ánimos por el día de hoy y celebrar este nuevo tratado en función de lo que es la modernización del acuerdo. Pero en teoría del derecho, una ley que es general y abstracta, no necesariamente requiere de una modernización, dependiendo cómo esté construida. Y es general en función de a quiénes se les aplica, a quiénes son los sujetos obligados, y es abstracta en función de la continuidad en el tiempo constantemente aplicado. Al contrario, una norma particular y concreta es una norma que se aplica a un solo individuo en un solo momento. No sé, por ejemplo, si usted se va a registrar a una universidad para estudiar, pues la obligación de usted como estudiante es llevar su acta de nacimiento en el registro, ¿no? Y posteriormente, cuando ya va a clases, no le están pidiendo todos los días que muestre su acta de nacimiento, o sea, ya está dado por el hecho de estar registrado. Entonces, ese es un acto concreto en una sola ocasión. Una norma particular puede ser los artículos del 82 al 85 de la Constitución, donde se demarca las características y obligaciones que tiene que vivir un presidente de un país, el país México, ¿no? Y entonces ahí dice que, por ejemplo, tiene que hacer un informe anual de las gestiones políticas desarrolladas en el país, o cómo va el rumbo del país, el informe de gobierno, que, por ejemplo, el gobierno actual hace recurrentes informes, no obstruye la ley. Dice que mínimo debe haber un informe. Y entonces, en ese sentido, pues obviamente es una norma particular para ese individuo, el que sea presidente. ¿Cómo se llama? Pues el que está en ese momento. Hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, antes Enrique Peña Nieto, antes Felipe Calderón Hinojosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada más él es el obligado para hacerlo. Entonces, en esa tesitura comprendemos cómo se clasifican las normas desde esa perspectiva, generales o particulares, respecto al sujeto que está obligado, y concretas o abstractas respecto al cumplimiento, si es en una sola ocasión o continuamente. La Constitución mexicana, por ejemplo, la mayoría de las leyes secundarias que tenemos a partir de la Constitución son normas generales y abstractas. Son normas que aplican en general a todos y en lo abstracto con el tiempo y el cumplimiento a ello, ¿no? Un tratado comercial tiene esas características. Y cuando están bien hechos, cuando cubren la perspectiva económica en la que se quiere desenvolver esa ciudadanía, en esa población o esos jueces obligados, en ese momento estamos hablando propiamente de un tratado o de una norma que no requiere modificaciones, y para el mejor ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, que no me acuerdo con precisión si tiene 12 artículos más o menos y como 20 reformas, pero son esas aplicables a todo estadounidense e incluso es extraterritorial en ciertos alcances y constantemente aplicable. Y ha requerido 20 reformas en prácticamente 300 años de la nación estadounidense, 200 y fracción. Entonces, cuando vemos una norma general y abstracta como la mexicana, la Constitución, por ejemplo, de México, que tiene 136 artículos y tiene como 1500 reformas, pues es donde dices hasta qué punto recurrentemente estás cambiando algo que debe ser constantemente aplicado. Algo que quizá ni siquiera requería 136 artículos. Decía un senador la semana pasada, el viernes en concreto, en una reunión para discutir la terna de la PRODECON, reunión por cierto ilegal, en función a que había una suspensión provisional otorgada por un juez que nosotros comentamos de ello aquí la semana pasada. Y decía él, en uno de los comentarios generales que señalaba, un país que tiene muchas leyes, una madeja de leyes, es un país que tiende a ser muy corrupto. Y pues México es un país que tiende a ser muy corrupto. O sea, nuestra conducta individual ha sido característica alrededor de corrupción en los últimos 100 años mínimo, o con énfasis en los últimos 20 o 30 años quizá. Y entonces, en ese sentido, podemos destacar que estar cambiando las leyes no es lo mejor. Las leyes se hacen con un propósito general y abstracto, las leyes sobre todo que van con esas características, habrán algunas muy particulares, muy concretas, o mezclado entre general y concreto, o particular y abstracto, y que puedan requerir cambios. Pero una ley general y abstracta, bien formulada, no requeriría cambios. Y el Tratado Libre Comercio América del Norte funcionaba. Y cuando había necesidad de algún cambio, se fijaban acuerdos paralelos que el mismo tratado reconocía viables como para fijar criterios de algunas cosas que se necesitaran en el tiempo, algún cambio, algún ajuste, etcétera. Incluso más, el Tratado Libre Comercio América del Norte tenía como reserva para México el tema energético, ¿no? Porque teníamos a Pemex en el monopolio de hidrocarburos, a CFE y a Luz y Fuerza del Centro en el monopolio eléctrico, y pues se reservaba, ¿no? O sea, no se liberaba esa parte respecto al tratado. Cuando se hace la reforma constitucional de 2013 y las reformas legales de 2014 de reforma energética, no requerimos hacer nada con respecto al tratado, porque abrimos nosotros un mercado y aunque el tratado tuviera las reservas, pues ya no valían las reservas porque ya estaba abierto el mercado. Entonces, no se requería hacer ningún cambio al tratado. ¿Me explico? Hoy en día, por ejemplo, de los argumentos de actualización o de modernización del tratado hablan del comercio electrónico. Bueno, ciertamente en 1994 el internet apenas empezaba a ser utilizado, sobre todo en universidades, ciertas comunicaciones por correo, algunas publicaciones periodísticas, y pues bájale, o sea, nada más, ¿no? Pero para el 96 ya empezaba a darse un auge de comercio electrónico, sobre todo en los Estados Unidos, y en México empezaba a permear poco a poco, y se hicieron modificaciones en nuestro código de comercio para asimilar tiempos de aceptación, tiempos de obligación, etcétera, para agentes económicos que ejercían comercio electrónico, que era algo muy diferente a un comercio presencial, o incluso telefónico, como ocurría en muchas compras, o de fax, si quiere usted, en los 20 años anteriores del 96. El asunto es que no requerimos cambiar el tratado libre de comercio para ir asimilando el comercio electrónico que se gestaba en ese momento, y que ha evolucionado al día de hoy de manera impresionante, porque, pues, ocurría, y si acaso se requería algo al respecto, pues se podía fijar un acuerdo paralelo y punto. Y no, sucede que viene Donald Trump con argumentos de que hay un daño enorme, magnánimo, y con falacias enormes, como el argumento del déficit comercial, que es una tontería no entender que el déficit comercial no significa una pérdida o un escenario negativo para un país, si hay otros elementos, en contexto, que brindan beneficios. México, desde el 94 hasta la fecha, tiene un déficit comercial recurrente con Estados Unidos, por ejemplo, o en general, en su balanza comercial. Y esa balanza comercial deficitaria, entendida nada más así, pues sí puede entenderse como que, ah, pues compramos más de fuera de lo que vendemos al exterior. Pero sucede que eso que compramos de fuera ha mejorado la calidad de vida de los mexicanos. Hoy el consumismo y la canción, ok, discutámoslo a fondo, ese tipo de aspectos, pero el comercio internacional tiene esa pauta. Una gran cantidad de los insumos y productos que hoy, o bienes que hoy consumimos los mexicanos, provienen de fuera, o parte de ellos provienen de fuera. Y en su caso, y en concreto, son accesibles a nosotros hoy por hoy. Me acuerdo muy bien vivir en la Ciudad de México en 1985 e irme de, pues, pinta, le decíamos, zorrearnos la clase, dirían en Juárez, a algún centro comercial. Y habían algunas tiendas en donde vendían chicles americanos o chocolates americanos y con costos mucho más altos que los que eran la marca mexicana. Pero empezaban en el 85, bueno, más bien en el 86, con la entrada de México al GAT, a la postre Organización Mundial de Comercio, que empezaban a bajar su precio. Pero un año atrás, dos años atrás, ni siquiera nos vendían en México, ¿sí? No teníamos acceso a ese tipo de bienes de consumo. Y estoy hablando simplistamente de chocolates y chicles. Y si quiere usted criticar lo de consumismo, adelante. Pero lo cierto es que abrimos nuestro mercado para tener competencia a uno como un factor fundamental del capitalismo necesario para que sea funcional. Y dos, accesibilidad a mejores precios de bienes de consumo, gracias a la competencia que ocurrió por esa apertura y que en ese sentido nos permitiese a los mexicanos elevar calidad de vida medida a través del consumismo o del consumo. Cierto, pero en función de una apertura comercial y de competencia. Si se quiere bajar el consumismo, hay muchas otras formas para hacerlo, pero ciertamente el tratado de libre comercio por sí mismo dio una apertura suficiente, general y abstracta, aplicable a todos y de manera recurrente, que no requería modernización. Y la modernización viene por esta crítica que hago al argumento de Trump sobre el tema déficit comercial, porque sí, Estados Unidos tiene un déficit comercial, pero se benefician todos sus consumidores, al igual que México tiene un déficit comercial y nos beneficiamos todos los consumidores de este país en el marco de esos tratados comerciales, que además son limitados. Voy a corte, regreso y sigo acotando estos puntos. No se vayan, sigan solo negocios. Déjenme revisar, ya estamos en corte. Y le digo, sí, realmente critico el punto, no era necesario negociar, renegociar el tratado. Lo que quedó, ahora sí que como las farmacias similares, lo mismo, pero más caro, no más barato como aquellas, según su eslogan, sino el T-MEC es lo mismo que el tratado de libre comercio de América del Norte, el Telecán, pero más caro. Y ahorita que regresamos de corte, enfatizar esos puntos para llegar finalmente a una conclusión de, bueno, las cosas siguen, ¿no? Y pues adelante. Un poco más caras porque nuestros gobiernos son incapaces de dar un paso adelante, de mejorar nuestro entorno de vida sin empeorarlo de alguna otra forma. Y me refiero a los gobiernos, todos los gobiernos de toda la historia normalmente entre Estados Unidos y México tienden a ser así. Y sobre todo los más recientes, ¿no? No me refiero específicamente al de López Obrador, incluyo al de Peña Nieto, incluyo del Felipe Calderón y hasta el de Fox en buena medida. Pero bueno, acotaremos sobre esos puntos en unos segundos. También voy a, bueno, comentar algunos puntos conclusivos que planteamos en aquella presentación y que hoy en día son vigentes, porque es, o sea, lo que hoy entra en vigor es el tratado que discutimos el 30 de noviembre de 2018 en el marco de un evento de IMEF con Jesús Cañas, nuestro buen amigo de la Reserva Federal de Dallas, y que pues también planteó y llegábamos a mismas conclusiones. Todavía ahora en enero tuvimos oportunidad de platicar con él y tuvimos una entrevista aquí en el programa y coincidíamos lo mismo. O sea, el tratado, pues es lo mismo, pero un poco más caro. Un poco. Tampoco es exuberantemente más caro, hay ciertos elementos de cumplimiento y hay oportunidades, pero las oportunidades no se dan por el tratado, se dan por la conducta del gobierno de Estados Unidos respecto a otros gobiernos, como el de China, y ahorita aportamos ese tema. Luego, después, y también para comentarle qué vamos a hacer aquí en el programa, hoy vamos a hablar del YEM. Hoy, el primero de mes, tenemos YEM, del indicador IMEF, junio de 2020, y pues viendo cómo va la economía mexicana, y finalmente un radar jurisdiccional de la NADE, este, ah, no, este es legislativo, sobre las iniciativas de ley que se están presentando, que bueno, siempre hay que tenerlas en cuenta, porque, híjole, pero en fin, este, ayer yo sé que Emanuel García y Vicente Gutiérrez Casas comentaron sobre estos temas del tratado, yo lo voy a poner un poco sobre mi punto de vista en sus siguientes 15 minutos, y luego ya concluimos para irnos a los otros temas. Teníamos, ayer comentó Emanuel al final, que tenemos un programa preparado sobre el tema de junta de conciliación y arbitraje y el retorno de actividades, pero lo tuvimos que postergar, traen ahorita bastante, este, pues, destrabar, ¿no?, la temática que viene, no solo por la reactivación misma, sino también porque viene un vendaval de demandas que va a complicar mucho el entorno jurisdiccional de nuestro país, o sea, las resoluciones judiciales, ¿no?, y las va a complicar por el monto de demandas que van a haber de todo tipo. Ya vamos a entrar ahí unos segunditos. Ahí estamos. Bien, continuamos, aquí es uno de negocios radio, entonces me quedaba con el Tratado Libre de Comercio y su posterior entrada del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y le decía, bueno, el déficit comercial no es malo por sí mismo, puede serlo, pero de nuevo, tienen que conseguirse más elementos para hacer un juicio de valor, y Estados Unidos lo último que puede hacer es señalar que haya un juicio negativo o que haya un resultado negativo con ese déficit comercial que vive, no sólo con respecto al Tratado Libre de Comercio con México y Canadá, sino también la relación con China y otros países, Europa incluso. Y entonces en esa tesitura, pues, destaca que fue un error renegociar el tratado, pero era un error necesario. No podemos desconocer que el gobierno de Peña Nieto lo ponen contra la pared y le dicen, tienes que renegociar, lo cancelamos, y cancelarlo sería terrible para México. Sería, este, equipararlo a la recesión que estamos viviendo, pero esta es una recesión temporal en función a unas condiciones específicas por las cuarentenas de la pandemia. No porque te destruyen una relación comercial y quién sabe qué tenga que pasar posteriormente para poderla renovar, porque si Trump hubiera cancelado el tratado, vamos a decir, en 2017 o en 2018 cuando se renegociaba y gana la reelección ahora, pues, mínimo hasta 2024 no podríamos renegociar otro tratado. O nos hubiera intentado poner un pie en el cuello para darnos oportunidad de tener una relación comercial. Así que, en buena medida, es un mal necesario a partir de un criterio equivocado de un político rotundamente equivocado, populista y, pues, todos los adjetivos políticamente correctos que le quiera aplicar. ¿Qué gana Estados Unidos contratado? Bueno, pues, encontró una apertura a lácteos, industria de lácteos en Canadá, que le tenía cerrada, con ciertos límites para ciertas clasificaciones de lácteos, que tampoco le perdió mucho a Canadá, pero pues abrieron su puerta, ¿no? El tema de mínimis, este tema lo usamos mucho nosotros y los usamos los cuarenses, pues, como fronterizos y lo usan mucho quienes adquieren productos en transporte internacional. Por ejemplo, hace unos días compré esta carterita para el celular, ¿no? O protector. Y, pues, después de darme cuenta en el portal donde lo compré, en Amazon, pues, venía de Estados Unidos. Entonces, tuvo que pasar la aduana y, por el costo, pues, no pasaba el de mínimis aplicable con telecam, porque fue hace dos semanas. Ahorita se amplió, en el caso de Canadá, de México, de Estados Unidos a Canadá, perdón, de 20 a 100 dólares canadienses. Entonces, amplían un criterio para mayor libertad de comercio electrónico que, o de comercio por orden, o de cruce prácticamente manual, ¿no? O presencial ahí en la aduana pueda ocurrir, ¿no? Inversionalistas estadounidenses pueden reclamar daños y perjuicios a México en hidrocarburos y gas, telecomunicaciones, generación de energía, servicio de transporte y proyectos de infraestructura, si se violan contratos en mecanismos de solución controversias. Ahí está, generación de energía, ¿no? Realmente con amparo se resolvió el problema este del terrible decreto del 15 de mayo, que básicamente estaba ahorcando al sector renovables, pero tendrían, bajo Telecan, una cierta restricción de acceder a temas de paneles. Ahora con T-MEC tienen la oportunidad de acceder a paneles de manera más directa. Así que si le quisieron ganar tiempo al asunto, con los amparos se tronaron sus temas y hoy en día, realmente el gobierno mexicano tiene un problema si quiere moverle ese tema de los renovables como lo estamos moviendo, ¿no? Al menos con las inversiones estadounidenses. Ahora, acotaron realmente los sectores, o sea, son estos que no existían antes, pero ciertamente se acotaron y entonces sí tenemos ahí un detalle con respecto a otros subsectores económicos que pudieran requerir paneles para tema inversiones. Canadá que gana, preserva resolución de controversias el dumping. Dijo, esto es así, de esas cosas absurdas de México. Normalmente un asunto dumping es este fundamentado capítulo 19 de Telecan, tratado anterior, y es un asunto básicamente en el que si hay una controversia entre agentes económicos que están importando, exportando, y uno se siente que el otro está vendiendo en su país productos con precios desleales, o con una conducta, perdón, desleal. Había este capítulo para dirimir las controversias. Y por ejemplo, por ahí Donald Trump quiso desaparecerlo, yo lo comenté la semana pasada, creo, o lo comenté en una entrevista con un compañero periodista hace unos días, y les decía, el mismo Donald Trump sufrió un problema de inversiones en Tijuana. Según él, le hicieron corrupción, transas, yo qué sé. Si hubiera usado el tratado, hubiera tenido una viabilidad más equitativa para enfrentar el juicio, digo, independiente que haya tenido no razón. Y quiere tronar el tratado, ¿no? Bueno, el concepto este de capítulo 19, el de Donald Trump, bueno, Canadá logró mantenerlo. Pero además al que más le convenió era México, y México no lo echó por él. Fue así un tache enorme para el gobierno de Enrique Peña Nieto esa conducta, pero pues bueno, así fue. Sin embargo, Canadá salvó el barco y lo mantuvimos. Canadá aceptó el cupo de 2.6 millones de vehículos exportados a Estados Unidos, y Trump impone aranceles a 25% por seguridad nacional. Ahí es un tema todavía delicado, que en cualquier momento se acepta el 232, pero con salvaguardas mexicanas o canadienses. El 232 es una ley interna, bueno, es un artículo de una ley interna de Estados Unidos, en donde pueden poner trabas arancelarias con el argumento de seguridad nacional. Que el tema de automotriz, pues no tiene nada que ver con seguridad nacional, pero bueno, pues ya sabe, políticamente pueden inventar lo que quieren los ejecutivos de cada país, ¿no? El cártel lácteo de Canadá recibe un golpe menor en materia de la competencia, que no va a tener impacto relevante en los precios. Y el Diminimi subió a 40 dólares por pago sin impuesto de 20 y 150 sin arancel de impacto negativo para Canadá, por lo tanto es aceptable. En el caso mexicano, lo primero más importante cuando se firma, y hoy que se entra en vigor, pues es que ya se tiene una señal de certidumbre respecto al tema comercial. Ya no tenemos esa volatilidad que los manotazos de Trump en la mesa pudieran dar. Pero yo me pregunto, ¿es cierto? Digo, yo siento que en cualquier momento pueden volver a dar un manotazo y aplicar el 232 va a seguir vigente. Así que no le hemos quitado del todo el poder a un presidente estadounidense para que haga de repente esos escenarios volátiles. Pero al menos con el tema tratado, norma general y abstracta vigente, hoy tratado México-Estados Unidos-Canadá, como quiera le bajamos un poco a la volatilidad. Bien. El tema del capítulo ocho de, pues el asunto este de energía y se llama dimisión de controversias sobre inversiones, en donde México señala que es propietario de sus hidrocarburos y puede hacer cambios a sus leyes internas, reforma energética, y por lo tanto López Obrador puede llegar a cambiar marco legal. Pero, este, de alguna manera tiene sujeción a los paneles. Entonces, no le es tan fácil destruir, al menos para inversión extranjera canadiense o estadounidense, lo construido con la reforma energética que sí es beneficioso. Acuerdo establece 12.000 reglas de origen para integrar producción y favorecer la industria nacional mexicana. Ese fue un argumento del gobierno. Este, y luego cinco reglas fueron de negociación intensa, cuatro en petroquímicos, acero, vidrio y fibra óptica, que según el gobierno mexicano en aquel entonces, pues eran alineadas a los mejores intereses de la industria nacional. Bueno, más o menos, ¿no? Porque muchas veces lo que terminan favoreciendo es a los compadres y no necesariamente al consumidor nacional. Reglas de automotriz aumenta el requerimiento regional y de nuevo aquí entra el tema de encarecimiento del tratado, pero de oportunidades, y ahorita vamos con ello. Y bueno, este, ¿cuáles son los beneficios? Este es un resumen que yo logré armar de comentarios de Scott Lincoln, Lindsay Con, perdón, Jen Kirby, Daniel Moss y Luis Rubio, así como David Lozano, gente reconocida en materia de tratado libre de comercio o en materia históricamente económica y comercial aquí en México y en Estados Unidos. Y en conclusiones llegan a los siguientes puntos. El gran denominador es certidumbre y restauración de la región al no dividir y seguir proyectando esta región como la más competitiva del boom. Lo es, no significa que eso nos enriquezca, significa que nos estabiliza y eso está bien. Generalmente es victoria para fuerzas pro comercio y globalización, pero el acuerdo mantiene principios de comercio libre y la incertidumbre baja. Entonces, de alguna manera es así como que está bien, es de los males el menos, ¿no? Algo de la liberación se muestra en la apertura del mercado lácteo entre Estados Unidos y Canadá. Y bueno, se aumenta el de mínimis. Entonces, se amplía un poco el criterio, pero no es una apertura total. ¿Sí explico? El Telecán era viejo y requería modernización. Capítulos como pymes, comercio electrónico, barranas no arancelarias son bienvenidos. Sí, pero yo insisto, se podían meter en acuerdos paralelos y no hacer tanto show y problema de volatilidad como el que ocurrió con la renegociación. Las peores demandas de Estados Unidos fueron removidas o acordadas con menor intensidad. Y entonces, por ejemplo, la posición de cancelar o la posición de la cláusula Sonset cada cinco años, está revisando el tratado cada cinco años, o sea, creó una locura, pues se removieron, ¿no? Acerca regulación intrusiva como el material laboral, ambiental y propiedad intelectual, que ahorita están regislando ley de derechos de autor y ley de protección de propiedad intelectual para que se armonicen. Es más, a cumplimiento de tratados internacionales, no sólo este, sino varios otros, pero, bueno, pues que sí hay algunos temas de pérdida para ciertos asuntos en el manejo de propiedad intelectual en Internet, ¿no? No eliminó muchas reglas proteccionistas de Telecán, por ejemplo, el tema agrícola para Estados Unidos y Canadá, pues ahí siguen, ¿no? Subsidios que les pueden dar y que no nos podemos meter y que nos dañan a nuestro sector agrícola, aun cuando ha avanzado enormemente en materia de tratado de libre comercio o la relación comercial con Estados Unidos. Y no mejoró el sistema de controversias, pero, bueno, más o menos no se mantuvo, ¿no? Que estaba por perderse, sobre todo el de Dompi. La regla 232, si bien no aplicarán a México y Canadá, sigue ahí las amenazas de la seguridad nacional. Aranceles al acero siguen firmes y deben negociarse aparte, que se fueron acuerdos paralelos, ya están negociados. Y el arancel y cobro de cuotas a exportaciones mexicanas desde junio disminuyen exportaciones de acero y aumentan importación de metal norteamericano. México pierde en el sector. El acuerdo es violado desde el día uno, sí, pero bueno, de nuevo, menores impactos contra una posición de cancelación del tratado, por ejemplo. Un segundo acuerdo convencional con medidas que ya se tenían planteado por política. Hay reglas de origen reforzadas que establecen cantidad de productos y componentes de la región y se extienden a productos químicos, productos de acero, vidrio, fibra óptica. Canadá y México son desfavorecidos por reglas de origen en materia automotriz cuando se eleva de 62.5% hasta 75% y de 40.45% para autos y camionetas con productos producidos por gente que gane un salario mínimo de 16 dólares por hora. Son requisitos onerosos. La parte salarial no tanto nos va a aplicar porque se va a mover mucho Estados Unidos, pero la parte del 75% si encarece el producto final tendrá que haber mucho trabajo muy delicado de cada cadena productiva para tratar de disminuir la incidencia de inflación, pero ciertamente abre oportunidad porque como están obligados a consumir más en México, Estados Unidos o Canadá, pues entonces tenemos oportunidades de abrir negocios en Estados Unidos, México o Canadá. Por lo tanto, tenemos un cierto acceso de oportunidad que más que nada se amplía firmemente con la guerra, gracias a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde ya empieza a verse menos atractivo China para consumirles. Y si nosotros sí y solo sí hacemos las cosas adecuadas para instalar nodos de la cadena productiva en México que logren ese 75%, entonces nos podríamos ver beneficiados. No es un beneficio directo y aquí el tema, mensaje enviado de mi parte a ustedes como audiencia, es no esperen que alguien más lo haga. Vean la manera ustedes de aprovechar esa coyuntura de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este tema normativo ya no coyuntural sino fijo de 62,5 a 75% de materia automotriz y creamos y vamos a crear las empresas nodo que puedan cumplir estos objetivos y obtener esas ventajas. Ese sería el ideal. Estados Unidos impone límites a componentes no telecarno, textiles y prendas de vestir. Temas ahí que de alguna manera limitan. Y bueno, pues de alguna manera, yo creo como conclusión certera, la guardaramos de la iniciativa del Telecán era el TPP, pero Trump canceló esa participación de Estados Unidos ahí y por ningún modo. Dos, la gran virtud del TLC es su carácter casi apolítico y aquí es una absoluta politización. Todo fue político y encarecieron las cosas. Para ese capítulo del manual de estrategia global del poderoso regionalismo, en vez de una perspectiva de ampliación globalizadora, es regionalizar, perdón, el agua. Es tener un criterio de regionalización, que no es el mejor escenario para una libertad económica real. Lo mejor que podría pasar es que el Congreso de Estados Unidos rechazara el T-MEC y rechazara y entrar al T-MEC o se mantuviera, pero no va a ocurrir, no ocurrió y ya está el T-MEC en vigor, ¿no? Y bueno, finalmente podemos decir que dentro de los males, el menor. Es una victoria de corto plazo y modesta para Estados Unidos, pero socavó los intereses de largo plazo. Por jugarle de manera bully, como decimos hoy en día, agresiva, a todo el mundo le quedó en la memoria esa conducta. Y en esa tesitura, pues obviamente poco a poco los aliados van a empezar a alejarse de Estados Unidos. Y eso no le conviene a Estados Unidos e indirectamente en largo plazo tampoco a México. Pero bueno, de nuevo, dentro de los males, el menos. Así que yo tengo que ir a corte, ya me pasó un chorro. Regresamos en segundos, no se vaya así, ya no le voy a gozo. Bueno, entonces, de los males, el menos, tenemos tratado, está un poco más caro, se mantiene la relación regional de los tres países, una relación del billón de dólares, y va a seguir creciendo. No va a ser la catapulta de la actividad económica de México en esta recesión, no veo cómo, mucho menos con las conductas de política pública del gobierno mexicano, de cerrar puertas como el asunto de las energías eléctricas, de borrar acuerdos del diario oficial de la organización de manera ilegal, de proponer ternas de gente que no tiene capacidad demostrada para ocupar cargos, o incluso legal, para ocupar cargos relevantes en el país, o de querer destruir instituciones, con fundamento de argumentos que ahorita voy a criticar, pues, planteados a partir de argumentos políticos bastante contradictorios, ¿no? Eso va a inhibir que haya verdaderamente un repunte económico, gracias a este T-MEC. El asunto, en buena medida, que viene, este, es tratar de sobrellevar, ¿no? El contexto económico, rescatar lo rescatable y, en su caso, buscar hacia adelante, 2022 hacia adelante, ¿no? Esa va a ser la clave. La recuperación en 2021 no se va a dar de una manera fuerte. Yo he visto expectativas incluso de IMEB de 2.5%, no veo ni cómo, vamos, ni sin pandemia estaríamos llegando a esos niveles con la certeza adecuada, ¿no? Entonces, en fin. Ahorita nos vamos a mover ya indicadores y, en particular, al YEM de IMEF. Y si me da tiempo, abro YEM de, no YEM, PMI de IMEG. Para cerrar con los jurídicos, ¿no? Ahí vamos a entrar en 15 segundos. Ahí está el jingle. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, después del corte comercial, cambiamos de tema. Le voy a compartir mi pantalla y, este, para quienes están en redes sociales o viendo video. Ay, todavía no me autorizo yo mismo. Esto debe ser automático. Pero bueno, ya está. Y ahí va pantalla. Y aquí en pantalla vamos a ver y destacar el YEM de IMEF. Indicador IMEF del mes de junio de 2020. ¿Qué ocurrió? Recordemos, es un indicador que tiene un umbral de 50 puntos arriba, es expansión, abajo es contracción. Dos, se divide en manufacturero, empresas de ese subsector, y no manufacturero, comercio, servicios. No incluye el sector agrícola. Y bueno, pues, vamos a ver cómo resulta el YEM de este mes. Dice, el indicador IMEF manufacturero aumentó en junio 4.4 unidades para ubicarse en 42 unidades. Estamos en zona de contracción. Es el 14 mes consecutivo, 14 o mes consecutivo en zona de contracción. O sea, no es un tema de la pandemia nada más. Tenemos un problema en el sector manufacturero, sector industrial, este, desde hace 14 meses. La serie de tendencias ciclo que lo que hace es un promedio de tres meses. Baja 0.7 unidades para llegar a 41.6 y sigue también 14 meses en zona de contracción. Cuando se ajusta por tamaño de empresas, sube 7.1 unidades. Digo, obviamente hay que tomar en cuenta que hay empresas muy grandes, empresas chicas que contestan la encuesta y entonces hay que hacer un ajuste. Y llega a 46.2 unidades con 11 meses en contracción. El no manufacturero registra en junio un aumento de 4.4 unidades para llegar a 42.5 y llegar a 5 meses continuos en contracción. Aquí sí muchos menos que el manufacturero, ¿no? Solo 5. Seria tendencia ciclo baja 0.2 unidades para quedar en 40.8 unidades y permanecer 14 meses consecutivos en contracción. O sea, hubo meses malos en 2019, se recuperó y ahorita tenemos 5 meses muy malos en 2020, ¿no? Cifras del indicador. En el primer semestre son concurrentes con una recesión sin precedentes. Las cifras de junio sugieren una mejora importante en ambos índices, pero siguen de sus niveles mínimos históricos. Y entonces en el análisis de indicadores de coyuntura económica reciente, así como la evolución de las estadísticas COVID-19, resulta prematuro concluir que la perda de la recesión ha pasado. No. Seguimos unidos en ella. Y vamos al gráfico para ver 10 años del indicador. No, 14. Del 2006 a la fecha. Esta es la recesión 2009. Vea, llegamos a poquito abajo de 44 unidades en el sector manufacturero. Ahorita ya andamos en 42. O sea, ya estamos por debajo del peor momento del indicador. No, este indicador hace en 2005, entonces no hay datos del 95 ni de mucho menos periodos anteriores. Pero al analizarse este con respecto a PIB real, en estudios financieros que se han presentado en la revista arbitrada de IMEF, destaca que es muy, muy atinado a los movimientos reales de la economía. Por lo tanto, se puede asumir que este todavía no es el momento más bajo. O sea, vean el gráfico. Lo voy a sacar un poco porque me parece que no se va a ver tanto. Pero el gráfico hacia la derecha azul, que es el manufacturero, no tiene una contención todavía a la baja. Y Julio lo tendrá que demostrar si es cierto eso. El no manufacturero empieza a iniciar un freno de contención, pero no es suficiente como para concebir que ya rebotó. Entonces, seguimos con una perspectiva bajista bastante delicada. Y me voy a las tablas nada más para concluir. Este es el no manufacturero por sí mismo, con la tendencia ciclo, que es el negro. Le digo, se elimina estacionalidades y cosas erráticas. Y en materia manufacturera, por ejemplo, en materia de empleo, no tuvo movimiento. O sea, mayor respecto a junio, cuando en junio hay una reapertura presuntamente con el tema de añadir de actividad esencial a las automotrices, a las minas y a las aeroespacial, creo. Este, no hay movimiento, ¿no? Cero por ciento. Entonces, pues no es que se recontratara gente. Al contrario, se sigue teniendo gente en su casa o quizá empiezan procesos de despido, que todavía no vienen bien ilustrados en junio, ¿no? Nuevos pedidos suben. Obviamente, hay una reactivación en Estados Unidos, hay una reactivación en México, hay algo de elevación, pero sigue. O sea, de nuevo, numbrar 50 puntos. Vea dónde está, 23 unidades. Es ridículamente bajo, ¿no? Producción sube también fuerte, pero ciertamente, o sea, incluso aquí vienen las interpretaciones que hace IMED. Y dice, nuevos pedidos están en un escenario de contracción, pero es menos rápida la contracción, ya empieza a frenarse un poco. Por ejemplo, en tendencia a ciclo, se va acelerando la contracción, ¿no? En empleo, está igual, en general, contracción. Y entrega de productos, finalmente, se pudieron entregar, logró expansión, pero sin un movimiento relevante. Y en inventarios, una contracción sin movimiento relevante, ¿no? Eso en el sector manufacturero. Y en el no manufacturero, también aquí está la gráfica exclusiva, con tendencia a ciclo, en donde sí destaca un rebote. Voy a regresarme tantito al manufacturero. Y vea, también hay un rebote de tendencia al ciclo, pero el problema es que los meses anteriores están muy mal y obviamente va a volver a bajarse el próximo mes. Veremos qué pasa en el no manufacturero, porque sí hay una especie de contención en un alcance. Y en tablas, prácticamente todos en contracción, empleo, por ejemplo, pero con menos celeridad. Y en su caso, entrega de productos fue la que, al abrir tiendas, pues empezó a entregar productos vendidos previamente, ¿no? Y hay expansión. En fin, ese es el indicador, y es un indicador que preocupa, porque al final del día, este, trae como consecuencia una expectativa muy negativa de lo que va a pasar en la economía. Ya el FMI la semana pasada bajó su expectativa 10.1 negativo del crecimiento mexicano. Y este, y vamos a ver, sí voy a poder compartir esa, ¿verdad? Y vamos a ver, este, en los siguientes semanas, las demás agencias o dependencias o organismos que hacen pronósticos, cómo mueven su indicador y, o su perspectiva. Pero por el momento, las cosas no están nada gratas, nada positivas, y obviamente, pues hay que tomar decisiones a partir de ello. Decisiones sensatas que puedan llevarnos a un contexto de evitar la medida de las posibilidades y el impacto negativo, de sobrevivir, de sacrificar incluso en algún alcance. Hoy, Inegi presentó también la encuesta mensual de opinión empresarial, que trae un PMI igual que el YEM, que de nuevo, yo no sé por qué Inegi lo hizo, porque se nació después del YEM de IMF, cuando a Inegi se le tomó en cuenta para considerarlo. Pero vea, es casi igual, ¿no? Este es nada más manufacturero. Y bueno, pues cayó, este, bueno, tuvo un incremento de 8.43 unidades a 47.6, pero tiene cinco meses continuos en contracción. Y en sus componentes se reportaron pedidos esperados, producción esperada, con aumentos en las expectativas, personal ocupado, inventarios, insumos y entrega de insumos. Y ahí la caída. El negro es la caída y el azul es la tendencia a ciclo, ¿no? El ajuste. Y bueno, por tablas, solo subsector de petróleo está positivo y minerales no metálicos, metálicos básicos. Pero en realidad, la diferencia de puntos respecto a un año atrás sí es negativa, ¿no? Y todos los demás están en contracción. También aduciendo con un número más compacto de dimensión, pero aduciendo también que hay un escenario de contracción grave. También a las encuestas relevantes estas de expectativas empresariales, pues, este, básicamente tenemos un escenario donde hay dudas, ¿no? Para la inversión, donde hay dudas para poder aportar ideas para considerar un mejor escenario. Y también en cuanto a la operación de la empresa, pues, donde hay limitaciones relevantes respecto a lo que está pasando. Vea usted, todos, nada más producción arriba de 50 puntos y todos los demás abajo. Ah, no, acá abajo, inventarios terminados un poco arriba de los 50, precios de venta arriba de los 50 y precios de insumos arriba de los 50. Pero prácticamente en el anualizado casi todos bajaron. Y entonces, obviamente, estamos en una perspectiva donde la tendencia de la opinión empresarial de lo que está pasando en su empresa en junio no está siendo lo grato que se quisiera, ¿no? Y finalmente, en cuanto a opinión empresarial respecto a la economía, pues, la perspectiva ahora sí es de no inversión, ¿no? Y mire, yo sí tengo clientes con los que he platicado de que hay posibilidades de que se empiece un proceso de inversión convergiendo a deuda porque lo habían hecho con capital, así que habían sido bastante conservadores en el previo y ahora invertirían con deuda. Pero, además, aprovechando el escenario de mercado, sigue cayendo. Este es el mismo. ¿Qué pasó? No me puso. Ah, no, aquí está. Por ejemplo, el sector manufactura sube 3.1%, pero 38.6% es el indicador de confianza de los empresarios para invertir, la expectativa del país, el futuro del país, el presente de la empresa, el futuro de la empresa. O sea, todos en el anualizado a la baja 12.8 unidades. Recordemos, 50 puntos es el umbral. O sea, estamos en una situación manufacturera terrible. Comercio, terrible. 38.2 también. Construcción está un poco más abajo. Más terrible todavía. 36.4. O sea, realmente con un contexto sumamente delicado de expectativa de la actividad económica que no necesariamente nos ayuda. Voy a corte. Regresamos en segundos. No se vaya así. Sigamos con los negocios. Entonces, ¿cómo ve? El escenario, pues, tétrico. Porque el problema es que no se ve que venga un revulsivo de inversión y a la postre de consumo porque se mantenga la masa laboral. Al contrario, recurrentemente vemos que la perspectiva laboral va a la baja. Y eso, pues, obviamente trae como consecuencias contextos oscuros, ¿no? Quiero ver en Inegi, pero es que todas son páginas predeterminadas. Déjenme ver si está la ETOE y ya. La encuesta telefónica de ocupación y empleo, en donde la presunción es que ha seguido a la baja la situación de empleo. Recordemos que la ETOE, a diferencia del reporte del IMSS, es que la ETOE habla exclusivamente de, perdón, el IMSS habla exclusivamente de registrados formales, ¿no? Hasta 20 millones que hemos llegado a tener, 20 millones, 600 mil empleados, de los 56 millones de población económicamente activa, donde 31 millones se estima de informalidad y el resto que tiene es como agentes económicos individuales, ¿no? Este... No, no, no habrá la ETOE aquí publicada, pero aquí noticias. A ver cómo... ¡Aldremos adelante! Sigue comerciales. Sigue comerciales, sigo buscando noticias para ver si está la ETOE y si no ya nos vamos directo con este... 15 segundos. Ah, mira, aquí está el atado. Con lo jurídico, ¿no? Nada más aquí como resumen lo vamos a comentar. Ahí ya vamos a entrar. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Y nada más antes de pasar a lo jurídico, nos vamos con la ETOE, que es la sustitución de la ENOE, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo. La ETOE es encuesta telefónica de ocupación y empleo. Los resultados más importantes en mayo 2020, con respecto a un mes previo, fueron la disminución de 3.1 millones de ausentes temporales con vínculo laboral, aumento de 2 millones en la población subocupada y crecimiento de la informalidad en 1.9 millones de ocupados. O sea, grave el asunto. Trabajo por cuenta propia, aumento en estructura ocupacional en mayo respecto a abril, en tanto que el trabajo subordinado remunerado sigue retrocediendo. O sea, el empleo formal, ¿no? Y ni siquiera tiene que ser formal propiamente ese... Destaca también los resultados de la situación laboral de hombres y mujeres que muestran efectos desiguales en cuanto a las medidas. Y déjenme ver los gráficos, a ver si lo pusieron en tablas o... No, me pusieron complicadísimo el error. Pero vea usted, tasa de participación ETOE. Para mayo de 2019, que es la ENOE realmente, tenemos un 60% de personas ocupadas respecto a la población económicamente activa, que es personas de 15 años o más que están activamente buscando empleo, ¿no? Y 77% hombres y 44%, casi 45% mujeres. Bajó a 47%, o sea, 13% menos que se quedaron en el limbo. O sea, sin saber si van a tener trabajo o no, si lo van a buscar o no, porque están en una cuarentena. Bueno, eso sigue bajando. Pero también baja el tema para hombres y mujeres, de manera relevante. La población desocupada, que era 3.5 en 2019, ahora en mayo es 4.2. Un poco mejor que abril, pero de cualquier forma, este... Pues mayor que hace un año, ¿no? La gente disponible para regresar a la población económicamente activa, vean los números, o sea, era 14.3 y ahora es 38.4. O sea, están disponibles, pero no están buscando empleo porque no hay empleo, ¿no? Y obviamente eso, pues, trae una cantidad de problemas sociales, pues, enorme, ¿no? Este... Déjenme ver que otra importante... Por sectores. El ETOE del primario, 12.8. Bueno, el 9 de 2019, el ETOE de mayo de este año, 12.5. Secundario, 25.5 en 2018. Y 23.5 este año. Y el terciario, 61.1. Y el terciario, ahora, 63.5. O sea, notando a posiciones de ausencia o de población ocupada por subsectores, en donde trabaja más la gente, pero aún así con perjuicios en contrataciones menores o despidos ampliados, ¿no? Y ese es el gran problema de nuestra situación actual. Bueno, vamos al radar jurisdiccional. De nada ya para terminar. Tenemos algunas iniciativas publicadas entre el 22 y 26 de junio. Ah, ¿cómo me choque que le ponga esa cosita? Ya. Y encontramos, bueno, pues, algunas que podamos ser de interés. Este, tenemos oficios, solicitudes de licencias, recursos administrativas del Congreso. Junta de Corrección Política convoca pérdido extraordinario. Proyecto de decreto de la Comisión Permanente. No, aquí están las leyes. Por ejemplo, se propone que cuando las adecuaciones para la Comisión de Presupuestos, adecuaciones presupuestales representan en conjunto más del 4% del gasto programable aprobado para el año en curso, el Ejecutivo deberá presentar un proyecto de reformas de presupuesto de egresos. Recordamos que el presidente, por ahí, bueno, plantearon una iniciativa en donde le daba facultad a ese presidente de cambiar el presupuesto cuando hubiera cosas excepcionales como este año. Y que, bueno, pues, se le ha concebido como el escenario de que hubo un control absoluto del presidente del presupuesto. La verdad es que el presupuesto sí lo tiene en control absoluto. No se requiere esa reforma realmente en el fondo. Claro que puede haber situaciones donde haya controversia con el Congreso, sobre todo si el Congreso no está a su favor. Pero aquí acotan un poco el tema. Digo, al final del día, lo que busca en la perspectiva propositiva es tener flexibilidad de acción, ¿no? El problema negativo es que de repente haga gastos de políticas que no necesariamente van de acuerdo a una lógica como las obras públicas en las que discordamos con el gobierno. Y en su caso, le golpea presupuesto de dependencias que sí son funcionales como Codecon o que requiere el SAT. Digo, yo, por ejemplo, pienso en el SAT, que sí es el que nos cobra los impuestos y es terrible lo que gusten, pero hay un factor particular. Este, tenemos en el SAT un recorte presupuestal desde que arrancó la presidencia y muy poca capacidad de atención y servicio a los clientes. Y entonces, en esa lógica, los clientes, los contribuyentes, ¿no? Y en esa lógica, pues entonces la pregunta es, ¿cuándo va a volver a tener una capacidad de atención suficiente? Nada más intenta sacar una cita de firma electrónica. Es una locura, literalmente. Entonces, pues hay temas que pudieran tener sentido y no estos argumentos. Ah, ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Iniciativa de ley. En cualquier obra o actividad se verá considerar acciones para disminución de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, así como tener en cuenta resiliencia del ecosistema y vulnerabilidad por la población. O sea, digo, esto ya está más o menos, ¿eh? Pero esto acotaría más todavía obras como el Tren Maya o el Dos Bocas, ¿no? Este, Código Penal Federal, objeto de aumentar sanciones penales para delitos contra el medio ambiente. No van a que meter a la cárcel al presidente. Y es de Morena. Bueno, el senador Osvaldo Fuentes, del PAN, plantea que las zonas núcleo tendrán como principal objetivo la preservación, esto es ley de equilibrio ecológico, preservación de ecosistemas y funcionalidad a mediano y largo plazo, en donde se podrán autorizar actividades de preservación en ecosistemas y sus elementos, de investigación, de colecta científica, educación ambiental, prohíbe aprovechamientos que alteren el ecosistema o capacidad de cargas, servicios ambientales, que estos proporcionan a rutas migratorias y zonas de producción de vida silvestre. Una previsión de cuidar el medio ambiente, ¿no? Arturo Escobar, del Partido Verde, que busca hacer estudios comparativos que analicen ventajas y desventajas de la utilización de combustibles fósiles o la tracción eléctrica en el Tren Maya. Pues, qué bueno que lo propongan, la cuestión es que lo ejecuten, ¿no? Anticorrupción y cumplimiento corporativo es interesante para empresas. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Busca fortalecer la figura de testigo social en licitaciones públicas sobre el fin de combatir corrupción. Digo, yo aquí, por ejemplo, he visto el tema, pues, que vemos todos mediáticamente, ¿no? Del IMSS, en donde Suárez Robledo se ha acusado de que sus familiares con empresas de las que él era socio están siendo partícipes de sus licitaciones en el propio Seguro Social. O de Manuel Barlet, su hijo, también con empresas que han participado. Por ahí se han escuchado de algunas empresas que de repente nacen y al día siguiente ya tienen procesos de licitación. Que a mí me parece absurdo, cuando yo he participado en licitaciones, te piden una serie de requisitos que no puede cumplir una empresa nueva, pero, pues, bueno, acá las flexibilizarán o no sé. Entonces, un testigo social pudiera dar pauta, ¿no? Para ello, sí que ojalá que pudiera interesarse este tema. Es del PAN la iniciativa. PAN también propone ampliar el número de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción de 5 a 7 y facultar a esa instancia para promover mecanismos de auditorías independientes en contratos de obra pública. Más atención a los temas que, de nuevo, han habido voces recientes que hablan de que hay corrupción en los procesos actuales y, pues, entonces hay que acotarlos. Movimiento Ciudadano, en materia de comercio exterior, quiere intercambio de información estratégica y disminución de incertidumbre para inversionistas de origen nacional y extranjero con una ley orgánica de Administración Pública Federal. Más transparencia, ¿no? Nada mal. En materia corporativa, Movimiento Ciudadano propone, en la Ley General de Salud, regulación de etiquetado de vías alcohólicas a fin de que en el empaque y etiquetado externo se muestren efectos nocivos del alcohol para la población. Lo mismo con los cigarros, ¿no? Ahora quiere que lo pasemos a alcohol. Partido Morena propone, en corporativo y Ley General de Salud, obligación de añadir leyendas e imágenes de advertencia de bebidas azucaradas en el que señalen riesgos de muerte por consumo prolongado. Mismo tema, ¿no? Que las etiquetas muestren en ello. Esos riesgos de salud. Derecho Constitucional y Amparo, tenemos a la Constitución de la Modificación del 134, según el PAN, que propone transformar el Centro de Finanzas Públicas al Consejo Fiscal de la Federación. Este tema es muy importante. El Centro de Finanzas Públicas es una unidad que tiene una página muy interesante donde hacen análisis de las finanzas públicas. Siempre están haciendo estudios y los usan los diputados y senadores para tomar sus decisiones, supuestamente, ¿no? El Consejo Fiscal de la Federación sería una entidad que tomaría determinaciones fiscales con una cierta posición menos política que nada más la Secretaría de Hacienda. O sea, participaría Hacienda. Pero incluso se ha concebido que participen ciudadanos. Esta política no fue tomada en la época del PAN. No lo hicieron de manera adecuada cuando podían. Y, pues, ahora menos va a pasar, ¿no? Pero ciertamente es una de las cosas más sensatas que podrían ocurrir para que se tomen mejores decisiones de gasto y no sean más caprichos políticos, ¿no? Porque esos son, hoy por hoy, no. Partido Morena, en Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, tiene por objeto crear la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Bueno, según yo, ya existe una legislación que va por consultas que la puede administrar el INE en una consulta de determinadas decisiones. Pero, pues, acá quieren crear otra, ¿no? Y ahí es donde empiezan a decidirse las decisiones de una manera irregular. Materia energética. El Partido Morena propone adicionar a la fracción 3 bis y modificar las 7 artículos 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos para que pueda generar y desarrollar aplicaciones técnicas especializadas para una mejor administración de los recursos y abatimiento de costos. Pues, a menos que busquen que haga más trabajo neoliberal en la Bolsa de Valores, realmente no sé de qué están hablando, ¿no? Porque sería la única forma que puedan hacer aplicaciones técnicas especializadas, o sea, bursatilización, para mejor administrar sus recursos y el abatimiento de costos. Y, bueno, pues, básicamente son las más... Ah, fiscales, Ley de Pueblo sobre la Renta, postergar el pago ISR y cuotas de la seguridad social en casos de emergencia sanitaria. Ahogado el niño, dirían algunos, ¿no? La verdad es que sí es importante, ¿no? Y miren, es de Morena. Este... Digo, hay mucha legislación omisa, nos dimos cuenta con esta pandemia. Hay que empezar a hacer esa legislación correspondiente para que haya postergamientos, anulación de... Sobre todo, por ejemplo, los mecanismos de actualización y recargos. Si usted sabe la comparativa de intereses, por ejemplo, hipotecarios, que están basados en un bien con garantía real, que es una casa que no se va a ir la casa de su lugar, son las tasas más bajas de los bancos, ¿no? Un contribuyente no fácilmente se le puede desaparecer al gobierno. Entonces, cuando hablas de actualización y recargos, la parte de recargos son muy caros. Entonces, quizá en pandemias valdría la pena decir, bueno, como es una pandemia, pues entonces, en ese momento, no este... no se cobra recargos, solo actualización, inflación es válido, porque el dinero pierde valor en el tiempo, ¿no? Pero si la inflación en una pandemia es baja porque hay recesión, pues no hay problema. Pero los recargos son carísimos. Digo, usted vea los financiamientos que está dando el Seguro Social, nada más por mayo y abril, me parece, y es terrible, ¿no? Movimiento Ciudadano, Samuel García, ISR 18D, 18K, ley de IVA, perdón, y 103A de ley de renta. En caso de emergencia sanitaria, debe eximir a los receptores de los servicios digitales en todo el territorio nacional del pago de IVA por contraprestaciones durante el ejercicio fiscal que se trate. Más o menos en mi abastecitura, yo siento que no se trata de eximir, sino se trata de prorrogar sin costo financiero relevante para el consumidor, el contribuyente del usuario, ¿no? Y bueno, pues ya se me acabó el programa, aquí hay uno más, 151 ley de renta, permitir personas físicas efectuar deducción de gastos por honorarios derivados de servicios veterinarios. Yo tengo tres perros y sí, sí sería bastante bueno eso. Pero bueno, nos vamos, nos escuchamos mañana con UTEC, este, esperamos la próxima semana poder consultar la entrevista de materia laboral y con ello, pues tratar de comprender bien todas las implicaciones de los tribunales laborales. Muchas gracias Arturo Ganarza por su apoyo desde Radio Mexicana y bueno, pues muchas gracias a usted por su atención. Mañana UTEC aquí en Solo Negocio Radio. Muy buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Radio Mexicana.